Cuando volví a casa del colegio, papá todavía estaba en el trabajo, así que salí fuera y miré dentro del jugo de la basura. Pero el libro no estaba ahí. Me pregunté si papá no habría metido en su pioneta y se lo habría llevado al perdedero y lo habría tirado en uno de los grandes contenedores que hay allí, pero deseé que eso no fuera cierto, porque entonces no lo volvería a ver. Otra posibilidad era que papá hubiera escondido mi libro en algún lugar de la casa, así que decidí investigar un poco a ver si lo he encontrado. Empecé mirando en la cocina. Luego invertiré en el lavadero. Luego invertiré en el comedor. Luego invertiré en el salón, donde encontré la rueda que faltaba a mi maqueta Erfix de cohetes adultos 1B172 debajo del sofá. Entonces fui arriba, pero decidí no investigar en mi propia habitación, porque me dupe que papá no me escondería algo en mi propia habitación, a no ser que fuera muy astuto y estuviera haciendo lo que se llama un don de zorol, como en una novela policiaca de verdad. Así que decidí que solo costaría en mi habitación si no encontraba el libro en ningún otro lugar. Investigué en el barrio. Lo que significaba que la única habitación que quedaba por investigar era el dormitorio de papá. Empecé por mirar debajo de la cama. Había siete zapatos y un peine con muchos celos. ¡Au! Y una llave inglesa y una galleta de chocolate. Y una revista llamada Men Only. ¡No, no, no! Y un par de patrullos de Mars Spencer. Y una corbaja con el zampado de Homer Simpson. Y una cuchara de madera. ¡Ah! Pero no estaba mi libro. Entonces miré en los cajones a ambos lados del tocador. Pero allí solo había aspirinas. ¿Aspirinas? Y cortaúñas. ¡Cortaúñas! Y filas. ¡Pilas! E hilo dental. ¡Hilo dental! Y pañuelos de papel y una dentadura justiza y un tampón. ¡Tampón! ¡Frio, frío! Pero el libro tampoco estaba allí. ¡Ahí! Sí. Entonces miré en el armario del arroz. Al fondo del armario había una enorme caja de herramientas de plástico que estaba llena de herramientas de bricolaje. Pero las vi sin necesidad de abrir la caja porque era de plástico gris transparente. Entonces vi que debajo de la caja de herramientas había otra caja. La otra caja era una vieja caja de cartón, de esas con las que se empataban las camisas. Y cuando abrí la caja de camisas, vi que en mi libro estaba dentro. Entonces oí que una furgoneta arrancaba fuera de la casa y supe que tenía que trabajar en el ser. ¿Qué? 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 Y fue entonces cuando vi el sobre? Era un sobre dirigido a mí y estaba debajo del libro en la caja de camisas junto a otros sobres. Lo cogí, estaba sin abrir, ponía Christopher Wood y debajo mi dirección. Entonces me di cuenta de que había un montón de sobres y todos estaban dirigidos a mí. Y eso era interesante y confuso. Y entonces me fijé en cómo estaban escritas las palabras Christopher y Swindon. Estaban escritas así. Y Christopher, Swindon. Solo conozco a tres personas que ponen 100 libritos en vez de puntas sobre la de raíz. Y una de ellas es Swindon y otra de ellas era el señor Robson y que solía las clases en el colegio. Y otra de ellas era mamá. ¡Christopher!